¿Necesitas ver y recuperar un email que has archivado en Gmail? Soy Almodena y en este tutorial rápido te muestro cómo hacerlo. Como ya vimos en el tutorial completo sobre cómo utilizar Gmail, podemos archivar emails para dejar de visualizarlos en la bandeja de entrada. En este caso vamos a archivar dos emails, por ejemplo este de Saber Programas que no tiene etiquetas y este de Google Calendar que sí tiene un par de etiquetas. Los archivamos ambos. Durante un tiempo podemos deshacerlo en este botón que aparece aquí. Una vez archivados tenemos varias opciones para volver a ver esos emails y recuperarlos. Si el email que hemos archivado tiene etiquetas, como es el caso del email de Google Calendar, siempre podrás encontrar ese email dentro de su propia etiqueta. En este caso tenía la etiqueta trabajo, así que aquí tenemos el email, esta notificación de reunión y también tiene la etiqueta otros, que está dentro de reuniones y de trabajo. Así que vamos a la etiqueta y como vemos aquí tenemos nuestro email. Pero en el caso de los emails que no tienen ninguna etiqueta no podremos encontrarlo en ninguna de ellas. En ese caso tenemos que hacer clic en más, hacemos clic en todos y aquí efectivamente tenemos el email de Saber Programas que hemos archivado pero no tenía ninguna etiqueta. Para devolverlo a la bandeja de entrada lo seleccionamos y hacemos clic en este icono de Mover a Recibidos. Si volvemos a nuestra bandeja de entrada aquí tenemos de nuevo el email. En este correo tenemos pocos emails pero normalmente tenemos mucha más cantidad de emails y a veces archivamos emails que son antiguos y sería mucho más difícil encontrarlo en la pestaña Todos. Para esos casos necesitaríamos ver los emails archivados por fecha de archivación pero eso lo veremos en el siguiente vídeo. Aquí te dejo la lista de reproducción completa para que aprendas todo lo que necesitas saber para dominar Gmail. Si te ha resultado útil dale a me gusta y si quieres ver más vídeos como este suscríbete aquí a nuestro canal y recuerda activar las notificaciones para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.